Sí, esta es la primera etapa, este polideportivo se hizo con recursos municipales y por supuesto con una intervención del Estado Provincial también, nos ayudaron un poco. Pero la idea surgió desde que tuvimos la semana pasada con el gobernador en un almuerzo acá, donde planificamos, estamos planificando junto una villa olímpica. Me decía, mira Fabián, San Vicente tiene que ser el otro centro para esta clase de deporte y estos juegos. Y como este barrio se ha transformado muchísimo desde que asumimos la gestión con un Oscar, él me habló de la reparación histórica que quería hacer en el interior de Misiones, ¿no? Y no es menor, nosotros, todas las zonas de este barrio se hicieron más de 233 cuadras de asfalto, la gran mayoría acá se hizo canalización y obviamente que a mí, cuando me tiró la idea, también me encantó, porque nosotros tenemos lugares para hacer pileta climatizada, para hacer la cancha atletismo, pista atletismo, para hacer el albergue, o sea, tenemos el espacio suficiente para eso, ¿no? Y sin duda que es lo que vamos a encarar ahora en el proyecto nuevo, ¿no? Por ahora está este polideportivo que sirve para que se haga la fiesta. Al polideportivo, ¿qué le falta? ¿Qué le van a agregar? El polideportivo tiene que agregar, es un polideportivo reglamentario, ahora se le va a poner el piso parqué, se va a hacer todo el cerramiento, porque este es nuevito, nuevito, y ahí por supuesto vamos a, el que tenemos adelante, lo vamos a agrandar 12 metros, entonces vamos a tener dos polideportivos reglamentarios, y el campo es grande, o sea, tenemos todas las posibilidades de transformar esto en una villa olímpica, ¿no? Qué bueno. Y acá que se puedan hacer luego eventos grandes como se están haciendo en la provincia, que se están jugando campeonatos importantes, en algunos casos mundiales de fútbol, de salón y demás, bueno, la idea futuro también es poder albergar ese tipo de competencias. Exactamente, Oscar quiere que sea la segunda opción después de posada, o sea, que sea, entonces por eso se va a apuntar a algo grande y algo grosso, ¿no? Y que le va a servir ya no solo a los San Vicentino, sino a Soberbio, a San Pedro, a Irigoyen, a Aurora, a Dos de Mayo, a Aristóbulo del Valle, o sea, es de suma trascendencia lo que se, se piensa hacer acá, ¿no? Intendente, también había hablado del gobernador de unas cuantas cuadras de trabajo que se están haciendo en todos estos barrios. ¿Es este mismo barrio? Es este barrio, el barrio San José y el de Salud no están transformados, si ustedes recorren un poco se darán cuenta. La gran mayoría de asfalto se hizo con el gobierno Oscar, ¿no es cierto? Y ahora sí también anunció el mismo día que inauguramos la fiesta de la madera para la intervención del barrio San Roque y el barrio Progreso, que no es menor. Ahí va a haber una inversión, me dijo él ayer, estábamos hablando de más de 170 millones de pesos para transformar esos barrios también, que son barrios que están un poco más alejados del centro y que todavía no pudimos llegar con la integración del Estado. Se hizo mucho desde la parte del gobierno de la provincia y, por supuesto, desde la municipalidad también, ¿no? Pero no todos pudimos llegar y la idea nuestra es urbanizar todo San Vicente y, obviamente, transformar en esa ciudad que queremos, ¿no? Estamos trabajando fuerte y es algo que también, en una oportunidad, cuando hablamos con el ingeniero Carlos Rovira, las cloacas, ¿no? Y eso, si Dios quiere, también a partir del año que viene, es algo que el presidente de la Cámara, el gobernador que está hoy en función, con seguridad nos van a ayudar a ese financiamiento. Porque San Vicente tiene que despegar y de esa forma va a ser la forma más ordenada y más rápida, porque hay gente que quiere invertir mucho dinero acá, pero no podemos ir en altura, ¿no es cierto? Lo de las cloacas es algo que ni para San Vicente ni para cualquier otro municipio lo puede hacer solo. Necesita sí o sí financiamiento provincial y hasta nacional. No tengo dudas y hasta también buscar internacional, ¿no? Pero para eso creo que no tengo dudas que vamos a lograr porque, de vuelta, el compromiso que tiene el gobernador de la provincia con el interior y, bueno, sin duda que se va a terminar logrando eso, ¿no? ¿Cómo está saliendo la fiesta, intendente? Éxito total. Esta es la mejor fiesta de la madera de las 37 ediciones, lejamente. Dicha por la gente, ¿no? Por mí. Pueden hacer la nota a la noche y el público está encantado. Por eso también no quiero dejar de agradecer al presidente de la Cámara, al gobernador de la provincia, a los ministros, porque estas cosas no se hacen solas. Acá se trabajó en equipo y cuando nosotros empezamos a planificar la fiesta, me dijo Oscar un día a la tarde, vení mañana con tu equipo a posadas, te vamos a ayudar. Y, bueno, vaya que ayuda. Hoy tenemos una feria que quiero que después, si tienen un tiempito, lo muestren, porque realmente impresiona. Es industrial. Inclusive tenemos máquinas de aserraderos trabajando en vivo, o sea, mostrando lo que se hace desde el plantín de pino o de eucalipto o de madera nativa hasta el aserraje, ¿no? Que está dentro de este predio. ¿Cuántos aserraderos hay en la zona, intendente? En total calculo que en la zona general y no menos de 200 tiene que haber. Hay muchos aserraderos. Eso ya contando con Aristóbulo, todas estas cosas, en la zona centro sería. Claro, claro. Bueno, y la idea también es acompañar a estas empresas, ¿no? Que a veces tienen dificultades propias de cuestiones relacionadas a la importación y demás, pero se las acompaña desde los gobiernos provincial y municipal. Sí, quedó con las ganas de recorrerle. Me dijo, mañana te voy a visitar de vuelta. Te salió con mucho gusto. Y ahí estaba inclusive hablando con los... Acá tenemos una empresa importante, que es la del Grupo Barrosa, que Oscar ya llevó un requerimiento para poder gestionar la importación de productos para que ellos puedan seguir produciendo. Los insumos. Exactamente. Y ayer hablábamos con Oscar y él me decía... Porque veíamos máquinas ya hoy que... Por ahí uno piensa que genera menos mano de obra porque son demasiado industrializadas, ¿no? Y me decía Fabián, acá lo que tenemos que lograr con esta gente es que nosotros desde el Estado acompañemos para que le den muchísimo valor agregado, que ahí está la diferencia, ¿no? Nos está viendo, los que nos están escuchando también, que vengan hoy o que vengan mañana. Cuente también las actividades de mañana en la fiesta. Lo esperamos hoy y mañana. La verdad que estamos... Esta noche va a ser muy linda. Elección de Reina y, por supuesto, con la actuación estelar de Los Palmeras, ¿no? Antes de Los Palmeras hay muchas bandas misioneras que son muy buenas también y van a ver ballet, van a ver todas estas cosas. Y mañana tenemos un Día de la Familia que es entrada libre y gratuita con eventos musicales, con ballet, con almuerzo en el predio, con recorrida al predio. O sea, hasta las 8 de la noche vamos a estar de fiesta mañana. El que nos puede venir hoy, mañana tiene entrada libre y gratuita para venir a disfrutar de este hermoso espectáculo que están haciendo los San Vicentino y los Misioneros. Porque esto también acá tenemos que resaltar, ¿no? Hay muchas empresas de la provincia que vinieron hoy a exhibir sus herramientas, sus máquinas, su artesanía. Y eso es importante porque tenemos un acompañamiento muy fuerte.